¿Qué tal? Soy Paloma Pic, soy valenciana y he estado muchos años viviendo fuera. Diseñadora de profesión y de titulación que no sirve para nada, porque os cuento esto, porque cuando yo acabé mi carrera hace tantos años tuve que hacer un máster rápidamente para digitalizarme, porque ya entró la era digital y un diseñador que no manejaba el ordenador pues no tenía cabida. Y bueno, según ha ido creciendo la forma digital, he ido creciendo yo, porque entré justamente en ese momento. Paloma Pic no es más que el diminutivo de mis apellidos y lo podéis comprobar en todas mis redes. La idea de negocio no es ser tu agencia de marketing, es ser la persona que te puede solucionar el traslado o el cambio al mundo digital, porque yo lo tuve que hacer y sé cómo se hace y sé las dificultades que a veces llevan. O sea, tengo conocimientos, tengo experiencia, sé cómo manejar el marketing, pero lo quiero hacer de manera personal. O sea, ayudar para mí sería la palabra correcta, ayudarte como sea, pero ayudar a la persona a que encuentre su cambio y desde el cambio que necesitas, no desde el mío, sino desde el que tú necesitas. Entonces yo siempre empiezo con un cafelito y veo qué herramientas tienes, qué sabes hacer. Si no sabes hacer, te enseño. Yo prefiero ser una asistente digital, no como Alexa, ni como Cortana, ni como Siri, que tiene mucha fama, pero algo, una asistente que te ayude en el punto en el que tú estés y para donde vayas a ir, cualquier cosa que necesites. Creo que la humanización dentro de la digitalización no tiene por qué perderse. Esa es mi forma de trabajar, que puede ser que a ti te guste y te vaya, y a que te, pues que no, pero ese es el riesgo, ¿no? Bueno, pues encantada de conoceros y me veréis por aquí mucho más a menudo. Y eso es todo.